explicación de 11 pulgadas en el soporte de fábrica porque cuando lo tenía montado el otro chaval o cuando lo montaron y se dais cuenta lo ponga como lo ponga si te coincide allí tiene fuga aquí una garra vale con lo cual esto está mal es bastante más grande estos son 16 y medio lo que tiene de aquí aquí y este tiene 17 con 6 con lo cual no nos vale que le vamos a hacer para que tenga un buen asiento y no tengamos fuga como fácil hay que trabajar la mano ya que vamos a utilizar estos soportes ya que están hechos ya esto también vamos a hacer que el cliente se gaste todo por todo pero por lo menos que esté bien montado tornillo atravesado como estaba por ahí hacemos la base que tenga el interior vamos de poner dice con 5 tenga la base pero tenemos de aquí aquí de aquí tenemos 17 con 6 hay que hacer la mano pues si vamos a ir y ahora le pondremos junto a lo que sea para cuando vayamos atornillar todo pues tenga base en todos los tornillos no tenga fuga y aparte que encaje aquí así que venga vamos al lío